En la presencia del nuevo coronavirus en la zona centro del estado de Veracruz, la Administración Municipal de Hacienda del Café incrementará las medidas preventivas en comercios y espacios públicos para evitar contagios. Se le recomienda a la población a no salir de sus casas si no es necesario. Todo aquel que permanezca en esta área se le solicita de la manera más atenta que no se exponga y se resguarde en su domicilio hasta que pase la contingencia. En la zona centro del estado de Veracruz, la Administración Municipal de Hacienda del Café incrementará las medidas preventivas en comercios y espacios públicos para evitar contagios. Se le recomienda a la población a no salir de sus casas si no es necesario. Todo aquel que permanezca en esta área se le solicita de la manera más atenta que no se exponga y se resguarde en su domicilio hasta que pase la contingencia.